¡Qué susto, joder, que estaba mirando la pantalla, tío! ¿Por qué llevas eso en la cabeza? Nos lo han puesto a todos. ¿Ah, sí? Coge una internita. De esas. Coge una de estas. ¡Qué internas! ¡Oh, tía, un círculo satánico! Hola, ahí. Ya la ves mirando las paredes. ¡Ah, la que chachi guay! Sí, hola. Si tienes un colega... Mira, está ahí el Félix. Ah, el de K10, ahí arriba, míralo. ¿Dónde estás? Que no veo al de K10, coño. Ahí arriba. Eso es lo que escribe Rocío cuando le he... Te sigue con la mirada, ¿eh? Te sigue con la mirada. ¿Sí? ¿Tenéis una pistola? Mira, vente aquí, Rocío. Ah, sí, hijos, hijos. Ven, 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 ven. Abre la puerta, ven la puerta. Vente aquí, ahora es la puerta. ¿Esta? Acércate, acércate. ¡Me coño, qué susto, joder! He pegado un bote, hija de... ¡Madre mía! Deberíais haberme visto. He pegado un bote, hija de... Menos mal que no me ha visto nadie. Es que me bajé en el plan, ¡ahí, coño! ¿Qué tal? ¡Ay, Dios mío! Ah, este es Xavi. Es José. Asómate a la puerta, José. Asómate a la ventana. ¿Dónde está? Esa niña en la cuna. Ven aquí, a esta puerta. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Esta, esta puerta. Asómate. Ahí está, ahí está. Está aquí. Acércate de todo, ahí, ahí. Acércate de todo. Qué guapa. Y si coges una linterna y vas mirando las paredes, me da un montón. No, hay una linterna, las habéis robado todas. Ah, pues espérate que te la dejo. No, hay cuatro. Ah, date. ¿No? Sí, realmente hay una más, pero bueno, no la he visto. Rocío, 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 Rocío. Sigue la flecha, sigue la flecha. Help me. Ahí estás. No, este no. Este. Ay, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Uy, un esqueleto. Ya está. Entre ese y el de K10 que está ahí arriba, pues ya está. Ya, eh. Tenéis algo para lanzarle. O la pelota, no sé si está por ahí. ¿Dónde está la pelota? Ahí. Lo que pasa es que me faltarían chufaldos plomitos. Eh, bueno, ya diré cositas. Ahí sí. Espera, que voy a coger el mapa. ¿Qué queréis? Ay, cómo se soltaba, no me acuerdo. A ver, ¿queréis empezar a lo fuerte con el nuevo mapa que han sacado? El nuevo mapa, pero más normadico. Se me acaban de olvidar los controles. La C para agacharse. Para soltar objetos, ¿cómo era? A la G. A la G. F para ponerlos. Y para mostrar tus respetos, obviamente. También, también. Ay, mira, pelota la he perdido. No veo un carajo. Eh, bueno, voy a poner este de momento en intermedio. ¿Cuál vas a poner? Una casa. Vale. Vamos a añadir cosillas, que no hay niñas, perdón. Tillas. Ay, eso le da mucho. Ay, eso le da mucho. Ay, añadió linterna y qué más. Yo añadí uno de todo. Me he puesto pastillas de cordura también. Venga. Sal. Ah, no, sal ya. Ay, qué va a faltar. Ya he escrito Spirit Ball Plus. Sensor de movimiento, le añadiría uno. ¿Qué hecho que lo añadí? Eh, mierda. Sensor de sonido. O sea, de movimiento. No comprar, no, mira, dañe. Sensor de movimiento, a ver. Aquí. Vale. Pues yo ya estoy todo listo. Coño. Venga, denle nomás. Xavi, deja de hacer la telecita de pizza. No, venga. A ver qué os parece la nueva actualización. Jo. Está intermedio, ¿no? ¿Sabes? Yes. Vale. Venga. Joder. Yo me cojo MF y escritura. Ya aviso. Son ruidos fantasmagóricos de fondo. Para darle más ambiente a la cosa. Madre mía, vaya carentos. Con esta máscara. Queda de terror. Mira, mira, Rocío, soy un huevo. ¿Qué? No estoy bien poder todo elegir, pero bueno. What the fuck? ¿Qué haces mentido? Soy un huevo con patas. Hostia, tal vez que escribirla. Coño. Galvo. Hola, Galvo. Hola, Inter. MF libro. A ver. Ah, por cierto. Mirad la J ahora, o sea. Mirad el libro. Sí. Qué bonito. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Tontero, sí. Elizabeth Thomas. Bueno, también lo puedo dar en el libro, ¿eh? Esto. El nombre y demás. Y las misiones también. Joder. Un enemigo de equipo debe escapar del fantasma durante un ataque. MF y media de cortina en final de 25. Joder. Vale. Bueno, voy con el MF por ahí yo. Curiosa, ¿eh? No, hay niebla, no. No, no. A ver, una de intermas. ¿Dónde está la de intermas? Es que guay. No, no hay nada. No me vais a ver una mierda. Yo no veo nada. Yo he cogido MF y es que no. Vale, a ver. Auge temperatura. Yo llevo un toaleta y... Yo me llevo las vidios y la cámara de fotos. Yo temperatura. Yo llevo cámara de vidios. Sí, ¿qué más? ¿Qué más falta? No sé, B, una mierda. No voy a abrir todavía, ¿eh? ¿Tripodos no hay? ¿Eh? No hay un cuadro de luces. Voy a mirar dónde está. Ah, es a la de... Hacia abajo. Ah, va. ¿Qué busca, Joder, Luis? ¿Ya está la cámara puesta en el T-pod? Sí, las he puesto yo. Oh, qué guay. ¿Cómo se iluminaba...? A la T. Cuando tiene la linterna en la mano. Puta madre, ya está. Por favor, la larga, ponedla a serpente en el suelo, por favor. Entremos. Ah, esta es una casa nueva. Mi, esta se me advierta. Pues ahí estará. No, no tiene boca. Ay, qué susto. Danos una señal. En el sotón también está abierta. Sí, es que contantes nos enseñarán mejor. Pero sabemos dónde está. O sea... ¿Cómo se hablaba? ¿Por la G? No. Con la V. Elisabeth. Danos una señal. Danos una señal. O sea, una cosa. Temperatura abajo, ¿qué era? Bajo 13, 14. Bueno, ahora ya... Eso no te fijes tanto ahora, ¿eh? No están... Ahora es más ADMF, que otra cosa. Sí que donde esté menos de 15 grados por el sitio lo sospecha. Pero tiene que bajar un poquito bastante. Vale, he activado el cuadro. Así que... Pueden entender luces. Joder, ¿hay otro piso o algo en esta casa? Hay un sotón. Hay un sotón, vale. Ah, sí, me da. Aquí al final de la casa también había... Están las dos puertas abiertas. Danos una señal. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Danos una señal. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Leona. Yo tampoco. Jodas. ¿El baño habéis entrado vosotros? No, no es la hora de acabar. A ver si estás aquí. Danos una señal. ¿Alguien encontró los huesos ya que estamos? No. Joder. Elizabeth Thomas. La ponen en libre también. A ver. Danos una señal. Por favor, Liz. ¿Dónde está la salida? Ya no sé por dónde ha entrado. Aquí. Eh, MF. Aquí en el comedor. A cuatro grados. Dos grados. Estás aquí. Me apie a todas las cosas. Maniféstate. Danos una señal. Estás aquí. Danos una señal. Estás aquí. Eh, ¿qué cojo yo? Dos. Danos una señal. Y sal. Vamos a buscar cosas. Elizabeth. Una temperatura como está ahí. Menos cero cero cinco. Menos. Ha marcado menos cero cinco. O sea, entonces hay temperaturas bajo cero, ¿no? Eh, creo que hay orbes, eh. Apagar las luces del comedor y salir. Debe estar la luz, así. Hay temperaturas bajo cero confirmado. Elizabeth. Recuérame. Espérate. Es que estoy intentando apartarme y tú te estás moviendo conmigo. Sí, ahora lo ves confirmado. Hostia. Pues. ¿Temperaturas bajo cero o un lío? ¿Qué tenemos de pistas? Eh, temperatura bajo cero y... ¿Qué ves? Y eso. Y no creo que era. ¿Temperaturas bajo cero o...? Honro, venga. Honrio. Vale, habría que hacer la prueba de la vela, eh, Xavi, con el honrio. Pero ya no funciona. Bueno, pero si la apaga igualmente. El MF con... No, no, el MF. MF2. ¿La has puesto? ¿La habéis puesto? Sí, la he puesto. O sea, está en el suelo. O sea, pero no hay escritura, eh. Ah, no se puede, vale. Pues nada. ¿Cómo que no se puede? O sea, que no hay escritura ahora mismo, creo. O sea, está puesto el libro, pero no hay escritura. Eso me lo refiero. Que no pueda ver las teléfiles. O sea, puede haber huellas. No, huellas no. Pero el proyector... O sea, puede haber escritura. ¿El proyector este, Dots? Como... ¿Está puesto? Si vas adentro, ¿lo ves? Sí, pero se refiere a cómo funciona, ¿no? Básicamente... Verás la figura. Pasaría esta. O sea, si espíritu al Dots, verás la figura del fantasma pasar por encima. Lo malo es que está justo, justo, justo delante de... Sí, pero bueno, tenemos dos. Sí, exacto. Y a ver, el Durei, ¿qué puede ser? ¿Proyecto al Dots? Ha encendido la tele. Ha encendido la tele. Sí, 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 sí. Darnos una señal. Pisa la sala. ¿Qué va al interno? Eh, yo llevo la cámara. Confirmamos Dots. ¿Se ha pasado por ahí? Yes. Entonces es un Yurei. Yes. A ver. Venid sub para acá, los que queráis ver el Dots. Sí, Dots. A ver cómo se ve. Venid aquí. Al camión, al camión. Venid al camión. Al camión. Entonces nuestra cordura está en la mierda. ¿Por qué? Porque el Yurei afecta mucho a la cordura. Pues estamos a 75 de promedio. Mirad la pantallita. ¿Cuál? La, coño, la tele, la del... La del camión. Apagad la linterna para verlo mejor. Y no os peguéis mucho a la pared, al este. A la pantalla. A la pantalla. Entonces, para saber si hay o no Dots, básicamente es con una cámara... O sea, hay dos tipos de fantasmas. El que se ve a simple vista y el que se ve con la vista de visión nocturna. Entonces, en los de los casos... Miradlo. Eso es. Veréis una figura que va de un lado a otro de la parte del proyector Dots. O sea, veréis como una silueta que va de un sitio a otro y no hay nada. Ahí está. Joder, pero literal, ¿eh? Se ve muchísimo. Sí, por eso. Vale, pues ya lo tenemos. Ah, vale, habrá que hacer alguna cosa, ¿no? De esto. Eh... Sí. El ataque. ¿El Yurei corría mucho o cómo...? El Yurei creo que sí. Vamos a ver qué pone el Yurei. Se dice que tiene una gran influencia de la gordo de las personas. Se dice que hay incienso en su habitación. Lo atrapará aquí temporalmente. Lo siento en su frecuencia de ataque. Ah, con la que deambula. Eh, vale. Podemos ver. Pero no estamos muy altos, ¿no? Para que ataque. Te lo puedo mirar. O sea, está traquetón, ¿eh? Con el atleta y demás. Olis, Elizabeth. Elizabeth. Es lo que sigue. Elizabeth. Ha pisado la sal. ¿Ha pisado o que no ha pisado? Ha pisado, ha pisado. Sí, ha pisado la sal. Interacción. Me ha contado la interacción, por cierto. ¿Ya has hecho foto? Sí. Ah, por cierto, ahora los fantasmas, si llevas un aparato encendido en la mano, te encuentran. Ah, sí. Ah, sí. En sentido, o sea, ¿el interno incluido? Sí. O sea, si estás en medio de una cacería. Ha pasado. ¿Qué? No, 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 que tengo... ¿A cuánto puede atacar el librego, sabes? Es lo que iba a mirar del Skull. A ver si pocas orejas de la vida... Está toque todo, ¿eh? Por eso. Está jugando con las luces. Ah, no. Soy vosotros. Qué idiota. No, 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 vaya idiota. No, yo. Yo, que pensaba que era el fantasma y eras tú por la linterna. Estamos todos en la puerta, tincherados. No sé. Estamos esperando a que... Yo estaba mirando una cosa. ¿Se habla con la V o con la...? Con la V directo y con la espacial. Voy a quitar aquí. ¿Isabel? ¿Hacerla tú? ¿O qué no hacer? Oye, no me encerráis. ¿Me va a pegar con el zapato también? Que aquí no hay zapatos. ¿A ver cuánto estamos? ¿Qué gente la puede atacar? A ver, ¿qué hay aquí? Tienen que mejorar cosas como el sonido, por ejemplo. Eso de que esté la tenés encendida y haga ruido dentro. Pero en cuanto cruza su lupural se apaga de golpe. Bueno, es para... Para que se paje está afuera, supongo. Margaras Thatcher, eres tú. Margaras Thatcher. Guapa, parece. Mata a alguien. Está más muerta que Muertín, pero... Elizabeth, ¿quieres un cafecito? Mira, aquí traigo la taza. No quiere. Pues ahí lo tienes. Andá más por culo. ¡Ah, caí de pie! Como los gatos. ¡Elisabeth! ¿Elisabeth? ¡Azagan, camión y eventos! Has llegado a la vez. Ah, vale. ¡Elisabeth! Estamos a 60%, me parece. ¿Queréis hacerlo del 25%? Es medio fácil. ¿Cuánto estamos? De promedio al 60% creo que estamos. A 40%. ¡Oh! Yo estoy muy baja de cordura. ¿Qué está pasando aquí? Porque el Yurei... Porque me has dado una caza de café, hijo de puta. Sí. Es una desagradección. Ya ves, encima le lanzó el café y cae de pie, chaval. Que ni se lo he derramado. No pongo con una calabaza de este y lanzársela. ¡Es una jodidísima! ¡Oh, mierda, no puedo! Ah, por cierto, ahora los ataques del fantasma y estas cosas se calculan... Se hacen a través del promedio, no individual. ¿A cuánto estamos? ¿A cuánto estamos? ¿Veis? Danos una señal. Sí, el hueso ahora es cualquier parte del cuerpo. Danos una señal. Manifiestate. Cualquiera. O sea, te puedes encontrar una columna, un cráneo... Me acaba de aparecer. Una columna, un cráneo, un homoplato... Homoplato. Homoplato. Tu mamá. Elizabeth. Elizabeth, ven aquí, que te den mando la tele, va, te dejo ver lo que quieras. Danos una señal. Danos una señal. Ahí te den mando. Danos una señal. ¿Qué pasa? El sonido ese, tío. ¿Qué pasa? La tele se puede apagar, ¿no? Sí. Sí, sí, montamos. Cuatro. ¿Tocan a la puerta? ¿Cuál es tu apagar? ¿Qué coño? A esos, a esos, a esos, a esos. Eh, ¿qué coño? Ah, escondió el mando a la tele. Yo lo he lanzado aquí en medio. ¿Dónde? Ah, pues ya es que no le va a pagar la tele. ¿A dónde? Lo tiran a suelo desde acá. Ah, pues ya está. Oh, gloria bendita. Elizabeth, chúpame un piano, guapa. El mando a la tele me lo quedo, por chula. ¿Ochilla, lo has visto? Madre mía, tío. Se escucha fatal, la verdad. Un minuto y veintidós, ha tirado. ¿Me dejas hablar tú ahora? Ahora viene el otro, ahora viene el otro. Un minuto y veintidós, ¿me dejas hablar? Un minuto y veintidós, ha tirado a la vallura. Yo estoy dentro de la casa, lo digo porque voy a bajar la tele. No, 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 no. Yo estoy dentro de la casa, en el sótano. Yo estoy dentro de la casa, en el sótano. Lo digo porque si queréis, necesito darle aquí ataque. ¿Quieres que baje? A mí me da igual, estoy escondido en principio. En principio. Tienes alguien en el sótano, corre. No, pero no se lo digas, gilipollas. Oye, ataca, ataca, ataca. Me va a atacar. Va por ti. Va por mí, me ha atacado, me mata, me mata, me ha matado. ¿Te ha matado? Sí, eso me pasa por hablar. Es que vamos a ver. Estaba en la misma puerta, no podía esconderme en ningún lado. Oh, shit. Siempre acabo muerto. ¿He dejado de atacar? Sí. Claro, se me ha matado. Mira, pero es que ahora mismo también puede matar a más de una persona otra vez. ¿Sí? Por eso lo digo. Es que me ha pillado en la puerta, me ha cerrado la puerta, no he podido escapar. Me he perdido, hostia, ¿dónde está la salida? Ay, mi madre. Es que le haga una foto a la muerta. Sí, por favor. Sí, sí, ahí la tienes. He intentado correr, pero ya no he sido capaz. Todo por decirte que había alguien en el sótano. ¿Qué desagradecía? Por chivata. Le digo dónde está y viene a por mí, qué cabrona. ¿Qué cordona tenemos? Yo en la B. No, tú ya no cuentas. El promedio es 21, 22, tú también 22, 24 y yo 51. ¿Y el promedio? El promedio es 36, sí. Sí, mira, son ratos oscuros este hombre. Sí. Venid los dos, así estamos bajo más. Digo, cuando ya eres fantasma no debería de cansarse haciendo el sprint, si es que ya estás muerto. No, es lo que ha dicho mucha gente, que no tiene mucho sentido. Claro. Ya lo cambiará, no te preocupes. En diciembre se viene una actualización para Navidad de posesiones. Bien, me gusta. Y de momento se sabe que va a haber muñecas de vudú para forzar a que el fantasma haga cosillas. Bien. Entonces puedo acabar yo por seguida hecha un moñigo aquí, ¿no? En vez de muerta. Bien. No sé, eso espero que pongan así cosas chulas. Recomendación, José Luis. ¿Qué? Si tiras la linterna al suelo, ves cuando ataca y cuando no ataca. O sea, si está atacando, lo verás parpadear. Sí, si lo tienes cerca. Exacto. Si deja de parpadear, pues entonces es que o se ha alejado o ya acaba la cacería. Claro, pero no lo puedes saber ahora mismo en ese sentido. Hasta luego, María Carmen. Está atacando, ¿eh? ¿Dónde está? No lo veo. Ahora no lo puedo ver, yo tampoco. Creo que hay un bug en cuanto a eso, ¿eh? No, hay alguno que pueda aparecer el fantasma ahí. Ya está, ¿eh? Ya podéis salir. A ver cómo está de acuerdo. Voy a mirarlo. Guardes. Ya lo tenemos, ya podemos irnos. Ya se ha hecho la misión, está en el libro hecha ya. Toma, un pobredito para ti. A que te lo goce. Ah. Vámonos. ¿Habéis marcado todos que es un yurei? Tienes que marcaros explícitamente. Yes. Yes. Queda un porrito. Este cachofo te has quedado con 6%, tío. Sí. Porrito. Porrito. ¿Estáis? Yes. Porrito. ¿Estáis? Yes. ¿Estáis? Sí. Vale. Nos ha faltado todo eso. Lo que no entiendo es cómo has dicho lo de sobrevivir el ataque. Si hemos sobrevivido a dos años. Ya, yo creo que a lo mejor es escapando como tal, en plan que te vea. Vamos, que yo no me he escapado. Te tiene que ver, supongo, y entonces escaparte. O sea.